¿Quiere ganar? Yo también quiero ganar. Todos queremos ganar. Pero no todos ganan. Hay unos que sí ganan y otros que no ganan. Porque hay gente que sí gana y hay otra gente que no gana. Porque esto no se basa en el momento en que tienes que correr la carrera, jugar el partido o cumplir tu objetivo. Esto no se basa en ese momento. Esto se basa mucho antes. Se basa en la preparación. Se basa en todo lo que has hecho para entrenar, todo lo que has hecho para prepararte, todo lo que has hecho para estudiar. Eso es ganar. ¿Por qué? Porque la constancia, la determinación, la disciplina, el seguir y seguir, el seguir, el levantarte pronto, el acostarte tarde, el no querer hacerlo, el días que sangras, días que sudas, días que no te apetece pero sigues, sigues y sigues. Son los días, son los momentos, son las formas que tienes de ganar. Ganar es todo el esfuerzo, todo lo que tú has hecho y el resto de gente no ha podido hacer. Porque no se ha atrevido, porque no ha tenido ganas, porque no ha tenido disciplina, porque no ha tenido todo lo que tú has tenido. Y conseguirlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!